Muy bien, es bueno, me gusta hoy, y también es cariño, y esto es Chagatik. Bueno, lo he dicho a Eider, muy bien, todos los años los socialistas vizcaínos, los socialistas vascos, nos reunimos aquí en la Puerta de los Honorables para recordar a Ramón Rubial, para recordar a quien durante tantos años fue el presidente del Partido Socialista Obrero Español, quien durante tantos años ha sido un referente para el socialismo vasco, para el socialismo vizcaíno y para el socialismo español, y que por hoy, hoy en día, sigue lo siéndolo, y además es una imagen de cómo ser un buen socialista y cómo hacer política. Sí me gusta recordar que nosotros, cuando éramos jóvenes, estudiábamos a figuras del socialismo, estudiábamos a Tomás Meave, estudiábamos a Pablo Iglesias, pero yo creo que hoy los jóvenes socialistas no tienen solamente que estudiar a esas personas, sino que tienen que estudiar a otra persona fundamental en nuestra historia y fundamental en nuestro día de día, estudiar a Ramón Rubial. Yo creo que todos los que lo conocimos, se puede decir que su vida fue un recorrido intensamente del siglo XX. Nadie mejor que él representa cómo ha sido el siglo XX para la clase trabajadora y para los pueblos. Años muy difíciles, de profundos cambios, con muchos fracasos y con pocas victorias, pero para él eso no era importante, la victoria, sino vivir una vida ligada al socialismo, y eso era vivir una vida ligada a la justicia, a la igualdad y a la libertad. Y sobre todo, era vivir el día a día con sacrificio, con esfuerzo y con voluntad para cambiar las cosas. Él decía que eso le supuso muchas veces hacer parada y fonda en algunas posadas que no destacaban por su comodidad ni por su buena comida. Decía que no era ningún esfuerzo porque nunca lo hizo de forma voluntaria. Le vieron muchas cárceles vivir allí, el Puerto de Santa María, el Carmelo, la Reina, Ocaña, el Dueso, y muchísimas otras que serían difíciles enumerar. Y es verdad que le vieron pasar por allí, pero también, como él dice, le forjaron aún más su compromiso político con el socialismo. Dice que en la cárcel se hacía mucha política, y dice que es donde seguramente hizo una política más cercana a muchos socialistas que allí estaban injustamente encarcelados. Y que gran parte de lo que fue en un futuro el Partido Socialista fue porque esa gente que vivía en las cárceles supo resistir, supo levantar la cabeza y supo, de acuerdo, cuando salió a la calle, los que pudieron salir a la calle, volver con su compromiso y hacerlo visible a la ciudadanía. Y él nunca cayó en el desánimo. Nunca. Hoy, cuando en día nos estamos flagelando, el Partido Socialista, por haber perdido punch electoral, por intentar, de alguna forma, recobrir la confianza de aquellos que nos dejaron de votar o que simplemente no votaron a nadie, por recuperar sobre todo la confianza de aquellos ciudadanos que siempre han votado al Partido Socialista y que necesitan que el Partido Socialista vuelva, fue una persona que si hoy estaría aquí nos diría que levantásemos la cabeza y que no mirásemos hacia abajo. Todo lo contrario. Lo ha dicho muy bien Eider. En la puerta de los 1 dólares con la cabeza bien alta. Tenemos que pasar, si es necesario, y muchas veces por allí para recordar lo que Ramón Rubial hacía. Una persona que tampoco se dejó deslumbrar por las ambiciones, que fueron para él, como él decía, unas ambiciones que no era más que conseguir que los ciudadanos vivieran en un país libre. Y hoy Ramón, si estuvieras aquí, estarías orgulloso de que ese país libre lo conseguimos gracias a un lendacari socialista y a un presidente del Gobierno socialista. Un país en el que todos los ciudadanos, ciudadanas, dispusieramos de las mismas oportunidades. Y eso también que en su día conseguimos con tanta lucha gobernando ese país, hoy se está destruyendo poco a poco y el Partido Popular lo está poniendo en peligro, por no decir que prácticamente está desmantelando todo lo que conseguimos. Un Partido Popular que si hoy vivieras estarías avergonzado porque es el partido que al día a día se le conoce por un nuevo caso de corrupción. Un Partido Popular que se le conoce por hacer una sociedad con ciudadanos cada vez más desiguales, cada vez unos más ricos y cada vez otros más pobres. Un Partido Popular que al que día a día se le conoce por empobrecer a la clase trabajadora, con sus reformas laborales que lo único que intentan de alguna forma es que los trabajadores en su día a día pierdan sus derechos y que no se le reconozca el labor en esta sociedad. Y un Partido Popular al que día a día se le conoce por querer destruir el estado de bienestar que tanto nos costó forjar, de esa sanidad, de esa educación que es el orgullo de los socialistas y de ese estado de bienestar que quisimos construir para que nuestros mayores en un futuro tuvieran una vida más digna, porque se la merecen. Pero Ramón, puedes estar tranquilo. Puedes estar muy tranquilo porque, como tú eres un vizcaíno que nació viendo la ría del Nervión, viste pasar por esas aguas muy turbias, momentos muy duros, pero también pusiste de manifiesto que en esas aguas turbias nacieron muchos socialistas que supieron levantar la cabeza y luchar. Es lo que tú nos pedirías hoy, si estuvieras aquí, para que acabemos con estas injusticias sociales que sabemos que se están dando día a día y que muchas veces estamos limitados porque no mandamos y lo que necesitamos es volver a gobernar para poder eliminarlas, nos pedirías que levantásemos la cabeza. Y te puedo decir que los socialistas vizcaínos lo vamos a hacer. Es más, lo estamos haciendo porque nunca la hemos bajado. Y hay una cosa que te podemos prometer, que es trabajar, trabajar y trabajar. Eso es lo que decías constantemente. Y puedes estar tranquilo porque en eso no te vamos a defraudar. Ese fue el compromiso que adquirimos en el Congreso de Vizcaya, todos los socialistas vizcaínos, que adquirimos todos los socialistas vascos en el Congreso de Euskadi y que lo que mejor representa esa nueva etapa del socialismo vasco es quien nos va a dirigir ahora a la palabra, que si doy a mi día. Gracias. Gracias. Gracias.